Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una nueva etapa de montaña, queridos niños. Etapa 18 entre Burstio Sainz y Morsin. 255 kilómetros, señoras y señores, ¡ojo ahí! 255 kilómetros, ni uno menos. Con dos puertos de tercera, dos primeras, que son el Col de Arabis y la Colombierre, y el Juxplan, puerto de categoría especial que se corona 17 kilómetros de la meta de Morsin. Una meta a la que se llegará tras un largo y rápido descenso. Morsin, para que nos ubiquemos en el mapa, está aquí. ¿Veis? Eso es. Muy cerquita de la frontera con Suiza y también de Italia. Muy bien, Morsin ahí. Muy bien. Vamos a repasar rápidamente la general de este Tour de Francia 1991 a cinco días de que finalice. Miguel Indurain sigue líder tras la etapa de ayer en Alpe d'Huez. Ahí está de amarillo. Segundo a 3'09 está Gianni Buño. Tercero, Claudio Chiapucci a 4'48. Cuarto está el francés Charlie Motette a 4'57. Y el californiano Greg Clemon ya lo tenemos a 6'39. Hoy día complicado para todos. Amaneció con lluvia, frío. Vivimos un auténtico diluvio. Hubo bastantes caídas y una de ellas la de Marino Lejarret. Ahí está. Aunque pudo continuar bastante magullado y llegó a meta a casi 20 munitis. Y la etapa la ganó el francés Thierry Claveirola del RMO tras una larga fuga. Con el también francés del Toshiba Thierry Bourguignon. Día duro de ciclismo que congeló a los hombres de la general. Solo hubo un pequeño intento por parte de Gianni Buño resuelto por los compañeros de Indurain del Banesto. Indurain que pasó este largo día sin sufrir pérdidas y llegó a meta en un grupo de 13 corredores acompañado de sus compañeros Pedro Perico Delgado y Abelardo Rondón que llegaba un poquito más atrás pero que estuvo en todo momento al lado de su líder. Gran tour el de Abelardo Rondón. Con Miguel llegaban el resto de sus rivales salvo Greg Clemon que hoy lo pasó realmente mal y llegaba a meta con más de 8 minutos de pérdida. Al día siguiente última etapa por los Alpes, etapa 19 aunque más cómoda que las anteriores. 177 kilómetros entre Morsin y Eichsles Vines. Dos puertos de cuarta, dos de tercera y uno de segunda categoría que se coronaba a 23 kilómetros de meta. El protagonista del día fue Melchor Mauri. Ojo ahí que se marchaba al inicio de la etapa y llegó a tener siete minutos de diferencia a mitad de la misma. Aquí a estas alturas el pelotón ya iba roto, muy estirado con Gianni Buño y Claudio Chiapucci en cabeza. Y ojo que aquí cuenta la leyenda que Pedro Perico Delgado se alarmó porque revisando el paquete se dio cuenta de que Miguel Indurain iba bastante retrasado. Lo vio con la cara de siempre y le dijo. Venga Miguel, venga, vete para adelante, anda, que esto se puede cortar en cualquier momento, venga. Y aquí contra todo pronóstico queridos niños sigue contando la leyenda que Miguel Indurain le dijo. Voy mal, voy muy mal. Perico listo, puso al resto de sus compañeros delante en el pelotón, hacen un poco de tapón, hacen que baje un poco el ritmo y permiten que se empiecen a suceder ataques por la etapa. Más de 20 ciclistas luchando por el triunfo, desperdigados por las rampas del puerto de segunda y Miguel en el grupo, toma aire y Gianni Buño y Claudio Chiapucci no se movieron. Pascal Richard y Dimitri Konishev se van por delante y ahí el ruso del TVM vence claramente al sprint. Otra etapa salvada por Miguel Indurain. Y solo queda un último escollo para ganar el Tour de Francia, la contrarreloj de Macon. En la etapa de acercamiento a Macon, desde Axel Sveinz, la etapa 20 de 160 kilómetros la ganaba otro ruso, Vyacheslav Ekimov del Panasonic, en otra jornada tranquila para el resto del pelotón. Y así llegamos a la tan esperada contrarreloj. Se salía de la población cercana llamada Luñi y finalizaba en Macon. 57 kilómetros bastante incómodos, como pueden ver, y Miguel Indurain se iba a vestir por primera vez el mono de contrarreloj de color amarillo y negro de la marca Castelli. La marca que patrocinaba, por esa época, el mallote amarillo. Y ojo porque saltaba la sorpresa. En el primer punto kilométrico de medición de tiempo, kilómetro 20, el mejor tiempo era para el italiano Claudio Chiapucci, que había mejorado muchísimo contra el crono. Poco después, Gianni Buño y Miguel Indurain pasaban empatados a tiempo. A 21 segundos de Claudio Chiapucci. Miguel iba con su bicicleta, Racesa, con algunas peculiaridades. Como veis aquí, la rueda de delante era ligeramente más pequeña que la de atrás. La de delante, pues digo yo que sería de 650 milímetros y la de atrás de 700 milímetros. Estoy hablando del diámetro de la rueda. Y como veis aquí, el cuadro tenía un loop al revés de lo que vemos ahora, hacia adelante. Y para compensar esa caída, Miguel llevaba aquí, como veis, muy elevado el manillar de triatlón. Cosas de la aerodinámica de la época. Eran otros tiempos. Lo que está claro es que le funcionó, porque a medida que Chiapucci iba perdiendo gas, Miguel lo iba ganando. Y finalmente, como veis aquí, marcaba el mejor tiempo en Macon, con una hora, 11 minutos y 45 segundos. Había rodado a 47,6 kilómetros por hora. Gianni Buño hacía segundo y entraba a 27 segundos de Indurain. Greg Lemon tercero a 48 segundos. Y Chiapucci, que había mejorado muchísimo contra el crono, se dejaba 1,08 y ocupaba el cuarto puesto en esta crono. Miguel Indurain demostraba una vez más que era el mejor en esta especialidad, aunque esta era una crono difícil y bastante incómoda. Y ya estaba todo listo. Quedaba el último día en París, en teoría jornada de celebración, pero en la que hay que ir siempre atento. No te puedes fiar. Greg Lemon quiso ser el protagonista del día y entró en París en fuga. Quedaban 8 vueltas al circuito de los Campos Elíseos y aún dio unas cuantas vueltas en solitario. Pero finalmente fue alcanzado por el pelotón y ojo aquí en el sprint que se disputó por la victoria de etapa. Día Molinín, Abduyaparov, que estaba en el primer lugar en todas las apuestas, hace este extraño movimiento hacia las vallas y se empotra contra ese anuncio de Coca-Cola. Llevándose por delante, como veis ahí, a dos corredores del Gatorade. Abduyaparov en ese momento era el maillot verde del Tour y fue ayudado a cruzar la meta totalmente conmocionado para no perder ese maillot. La etapa, esto es anécdota ya, la ganó otra vez Dimitri Konishev y Miguel Indulain ganaba así su primer Tour de Francia. Con él se subía al podio Gianni Buño, el gran rival que tuvo en la carrera este año y que hacía segundo a 3'36. Y tercero, Claudio Chiapucci, que quedaba 5'56, el italiano del Carrera, que fue el aliado de Miguel en aquella decisiva etapa de Valdurón. Pedro Périco Delgado quedaba noveno en la clasificación general y entre todos los corredores daban al equipo Vanesto esa valorada clasificación por equipos. España entera era una fiesta, había nacido una leyenda y esa misma leyenda cuenta que al día siguiente de ganar el Tour de Francia, Miguel Indulain ya estaba en su tierra natal comiendo alubias. Es que pasó mucha hambre, tenía las alubias metidas aquí. Chao.